La directora del Instituto de Cultura y Turismo entregó un balance positivo frente al incremento de turistas en la ciudad durante la semana de receso escolar. Estos datos según estadísticas tomadas del ingreso al Parque Gallineral, aunque se reconoce que no todos los visitantes entran a este parque natural. En San Gil hemos visto que para este mes de octubre generalizado ha tenido una concurrencia muy positiva de visitantes. Es de resaltar que para el año 2018 ingresos al Parque Gallineral se hicieron de aproximadamente 3.850 personas ingresando hasta la fecha en esta misma temporada y para esta oportunidad 2019 fueron 5.200 personas que han ingresado al Parque Gallineral. Lo que va corrido del mes de octubre, la concurrencia de los visitantes ha aumentado significativamente con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto refleja el trabajo tanto del Instituto de Cultura y Turismo como de la Administración Municipal por posicionar a San Gil como un destino atractivo para los turistas. No podemos desconocer que San Gil viene liderando grandes procesos, grandes proyectos y que se tienen en cuenta. Por eso lo vimos reflejado en la participación de becas Bicentenario, los grandes proyectos que se han venido liderando desde la Administración. Entonces creo que tenemos una huella a nivel nacional, a nivel internacional y que el sector cultura y el sector turismo es algo que realmente debemos llevar de la mano. Desde el Instituto se reconoce el trabajo de las empresas privadas del sector por el fortalecimiento del turismo, igualmente de la Policía Nacional de Turismo quienes brindan seguridad y realizan jornadas de mantenimiento del malecón que se desarrollan en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico.